Amén. 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 Toma a ti mi decisión de entregarte el corazón Toma a ti mi decisión de entregarte el corazón Te amo, te quiero, te adoro mi Cristo Te amo, te quiero, te adoro mi Cristo Te amo, te quiero, te adoro mi Cristo, te amo, te quiero, te adoro mi Cristo. Te amo, te quiero, te adoro mi Cristo, te adoro mi Cristo. Te entregaste por nosotros a tan asombrosa pasión, únicamente por amor. La justicia de tu Padre había sido que se abran un solo suspiro tuyo, y todos tus padres, hermanitos, sonar que nos producían por él y tu inconsciencia a uno. Cuando estabas muriendo en aquel momento, nos donaste tu vida eterna, al haber permitido a mí, nos habrías encostado, nos abriste una enabotada fuente de tu misericordia. Nos ofreciste lo más valioso que tenías, es decir, la sangre y el agua de tu corazón. He aquí la impotencia de tu misericordia, de ella toda gracia fluye a nosotros. Oh Jesús, excedido sobre la cruz, te ruego, conceda la gracia de cumplir fielmente con tu santísima voluntad, tu Padre, en todas las cosas, siempre y en todo lugar. Y cuando esta voluntad me parece cansada y difícil de cumplir, es entonces que te ruego, Jesús, que de tus heridas unan sobre mi fuerza y fortaleza, y que me flagra tu vida constantemente. Hágas de tu voluntad, Señor. Oh Salvador, mundo, amante de la salvación humana, que entre terribles tormentos y dolor, te obligaste de ti mismo, para pensar únicamente en la salvación de las almas. Con pacilismo, Jesús, conceda la gracia de ayudarme de mí misma, para que pueda arreglar totalmente por las almas, ayudándote la obra de salvación, según la santísima voluntad de tu Padre. Oh Jesús, verdad eterno, vida nuestra, te suplico y bendigo tu misericordia para los pobres pecadores. Dulcísimo corazón de mi Señor, lleno de piedad y misericordia y sondada, te suplico por los pobres pecadores. Oh sacrificio en tu corazón, cuento en misericordia donde brotan rayos de gracias, inconcebible sobre todo, la raza humana. Te suplico en un gusto para los pobres pecadores. Oh Jesús, recuerda tomar la razón y no permitas que se pierden las almas, redimidas con la preciosísima, santísima sangre tuya. Oh Jesús, cuando considero la alta presa de tu sangre, me renuncico en su inmensidad, porque una sola gota había pasado, para salvar a todos los pecadores. Oh que arreglarán en mi corazón, cuando contendió tu bondad inconcebible. Oh Jesús mío, deseo traer a todos los pecadores a tus pies, para glorificar en tu nombre, por los siglos y por los siglos. Amén.